¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! A partir de hoy, 21 de octubre, el aeropuerto Silvio Petirossi vuelve a operar. Con esto se oficializa la vuelta de las actividades aeronáuticas regulares en el país. Con la confirmación de la apertura del aeropuerto, se dieron a conocer los protocolos sanitarios. El objetivo principal es minimizar el riesgo de introducción del virus SARS-CoV-2. Dentro del aeropuerto, todos los pasajeros pasarán por un control de temperatura y deberán desinfectarse con alcohol en gel. Habrán estaciones de higienes de mano y dispensadores de desinfectantes con alcohol al 70%. La verificación permanente del uso de mascarillas, el distanciamiento físico de 2 metros y la higiene y desinfección de calzados. Solo se permitirá el acceso de acompañantes en el caso de que los pasajeros requieran asistencia debido a necesidades especiales, como personas con movilidad reducida, tercera edad y menores. Habrán accesos diferenciados para funcionarios y pasajeros, entradas y salidas. Entre las medidas que deben cumplir las personas que llegan al país se encuentran Deberán enviar su ficha de salud en forma electrónica 24 horas antes de su viaje. Todas las personas que ingresen a Paraguay, nacionales, residentes en el país y extranjeros, a través del aeropuerto deberán guardar una cuarentena domiciliaria de 14 días. Los que quieran reducir la cuarentena a 7 días tendrán que presentar un resultado negativo del test de COVID realizado por sus propios medios en las 72 horas antes de ingresar al país. Volverán a repetir este test con un mismo resultado negativo al día 7 de su cuarentena. Quienes permanezcan en Paraguay por un tiempo inferior a 7 días, demostrable con la presentación de los pasajes aéreos ida y vuelta, no tendrán que hacer cuarentena, pero deberán presentar igualmente un resultado negativo en el test. Todas las personas que ingresan a nuestro país deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas por nuestro Ministerio de Salud. Uso de tapabocas, distancia social y lavado frecuente de manos. Los extranjeros sin residencia en el país deberán contar con un seguro médico internacional que cubra atención de casos COVID. Los destinos turísticos para el viajero paraguayo por el momento son Santiago, Chile, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Montevideo, Uruguay, Panamá, La Paz, Bolivia y Bogotá, Colombia. Los domingos habrán vuelos charter a Miami, mientras que los viajes a España están disponibles solo para ciudadanos con pasaporte de la Unión Europea, porque siguen prohibiendo la recepción de turistas latinoamericanos. Para la salida de Paraguay, cada viajero se deberá adaptar al protocolo del país de destino. Actualmente se está trabajando en unificar un solo protocolo en todo el mundo.